Estamos casi, traiganos Sarli, que hay negocios que están pidiendo acá ¿Eso sería de Pedro? No, 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 todo sería mía, pero ¿cuál es? Todo sería él y mía Todo lo que no se le dice sería mía No, no, no No, no, no Vamos a tocar un tema de los Beach Boys Dios no lo sabe Y solo Dios sabe lo todo Sí, Dios sabe lo todo después de... No se puede quejar algo, que había algo, champán, algo, cosas Se pasaron cosas, se pasaron cosas, se pasaron cosas No, 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 no. Vemos Ahora queda Así Eso Así ¡Gracias! 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 Bueno, si alguna vez te fuera, alguna brilla primavera, el mundo no muestra nada, aun no somos sin vida, solo Dios abre nuestro destino, solo Dios abre nuestro destino, solo Dios abre nuestro destino, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.